Y las vacunas contra el COVID-19 salvarían solo unas 9 mil vidas antes del primero de abril, según expertos que pronostican casi 540 mil muertes para esa fecha. Eso es el doble de las actuales. Esto mientras que las farmacias CBS se preparan para distribuirlas lo más rápido posible en sus 31 mil ubicaciones cuando sean aprobadas. Su director ejecutivo dijo que el proceso no es uno nuevo para la cadena. CBS utilizaría su interfaz digital para hacer este proceso simple y fácil y quienes no tengan acceso al internet podrán hacerlo con una cita telefónica.